Bien, hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta y última sesión de trabajo de las jornadas doctorales organizadas por estudiantes del programa de doctorado en literatura de la Universidad de Chile y que se titulan Repensar la investigación literaria en tiempos de crisis. Este espacio ha tenido por objetivo generar una instancia para que estudiantes de distintos programas de doctorado en literatura y también académicos compartan y dialoguen sobre sus líneas temáticas desde una reflexión crítica. Les recordamos a todos y a todos quienes nos acompañan que las actividades realizadas en estas jornadas se encuentran disponibles en las páginas de Facebook del programa de doctorado en literatura de la Universidad de Chile y de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Así también pueden revisar los conversatorios y las mesas de trabajo de estudiantes en el canal de YouTube de la Facultad Humanidades TV. Daremos inicio entonces a esta mesa de estudiantes del programa de doctorado en literatura de la Universidad de Chile y que lleva por título Enfrentar la realidad desde la literatura, aristas desde la crítica y la creación escritural. Voy a presentar a los participantes de esta mesa en el mismo orden en que ellos van a exponer de manera breve sus trabajos o proyectos y luego de ello pasaremos a un conversatorio sobre sus investigaciones. Todos y todas quienes nos acompañan a través de esta transmisión pueden también participar de la discusión a través de preguntas que pueden dejar en los comentarios y que luego vamos a leer a los participantes de esta mesa. Nos acompañan entonces Marcela Rosas Lira, quien es licenciada en lengua y literatura hispánicas, profesora de enseñanza media, convención castellano y magíster en literatura por la Universidad de Chile. Actualmente cursa el doctorado en literatura, convención en literatura chilena y hispanoamericana de la institución y es becaria a NIL. Ella nos va a presentar el trabajo titulado Inserción de los estudios literarios en el circuito de las revistas científicas, cómo y para qué se escriben las humanidades en el mundo actual. También está con nosotros Alejandro Palma Paz, quien es licenciado en lengua y literatura hispánicas y magíster en literatura por la Universidad de Chile. Actualmente está en su primer año del doctorado en literatura de la institución y se encuentra trabajando en un proyecto de investigación en torno al drama y el teatro chileno de los últimos años. Está mi profesor y librero. Él nos va a presentar un trabajo titulado Teatro Chileno Reciente, transmisiones, conexiones y espectadores. También está con nosotros Olga Muñoz Lepe, quien es profesora de castellano de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, es magíster en literatura por la Universidad de Chile y actualmente es candidata a doctora en literatura, convención en literatura chilena y hispanoamericana de nuestra institución y es becaria en NIL. Ella nos va a presentar el trabajo titulado Palabras de Mujeres, la metapoesía como soporte de nuevas autorías en la poesía de mujeres chilenas del siglo XXI. Quien les habla también voy a presentar un trabajo. Mi nombre es Verónica Maldonado Cabello, soy profesora de castellano, magíster en literatura, convención en literatura chilena y hispanoamericana por la Universidad de Playa Ancha. Actualmente soy candidata a doctora en el programa doctorado en literatura y becaria a NIL. Voy a presentar brevemente el trabajo titulado Migración y Retorno en Narrativas de la Diáspora Caribeña Contemporánea. Daniela Malhue Urra también nos va a presentar. Ella es licenciada en literatura por la Universidad Diego Portales, es profesora de lengua castellana y comunicación por la misma casa universitaria, es magíster en arte, pensamiento y cultura por la OSACH y estudiante actual del programa doctorado en literatura en la Universidad de Chile, becaria ANIL. Ella nos va a presentar representaciones de la mujer asalariada, relaciones laborales y de interacción social en novelas latinoamericanas escritas por autoras durante la primera mitad del siglo XX. Y por último nos va a presentar Diego Pérez Hernández, quien es profesor de castellano de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Es doctor candidato en literatura, mención literatura chilena hispanoamericana por la Universidad de Chile y en magíster en literatura de la misma institución. Él ha dictado seminarios y cursos de literatura en el magíster de estudios clásicos, con mención en cultura greco-romana de la UNCE y también en la licenciatura y filosofía y bachillerato de la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente se desempeña como profesor de lenguaje y comunicación en el Colegio San Benito. Él va a presentar el trabajo titulado La modernidad latinoamericana y sus abismos. La metáfora del infierno en Cubagua de Enrique Bernardo Núñez, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias y Pedro Páramo de Juan Rulf. Le damos entonces la palabra a Marcela, quien va a iniciar esta mesa de trabajo. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, la reflexión que quiero compartir hoy día con ustedes tiene que ver con el título general de esta jornada, con la idea de repensar la investigación literaria en tiempos de crisis. Y este repensar es sobre todo repensar en el ámbito de la escritura de las humanidades. ¿Cómo y para qué se escriben las humanidades? ¿Por qué la escritura? Porque la escritura es una de las actividades fundamentales que tenemos como investigadores, por un lado, es una de nuestras principales herramientas, es la manera como visibilizamos lo que estamos haciendo. Y también, eventualmente, es una de las grandes maneras de insertarnos en lo público o en la realidad. Por lo tanto, de esa perspectiva, esta reflexión tiene que ver con la escritura en humanidades y su relación con estos tiempos de crisis. Para ordenar las ideas, las ordené y las sinteticen un breve texto que quiero compartir con ustedes. Comienzo. Al pensar en los actuales circuitos de generación y divulgación del conocimiento, aparece como un aspecto fundamental el hecho de publicar los avances logrados en la investigación, lo que hace las revistas científicas uno de sus principales medios de comunicación e interacción entre pares y del artículo científico o paper el formato de escritura mayormente requerido. Dentro del ámbito de las humanidades, la predilección por este tipo de formato, caracterizado por su brevedad, concisión e impersonalidad, ha tenido repercusiones, pues algunos sectores perciben su predominio como una imposición arbitraria que no se ajustaría ni a la manera propia en que las disciplinas humanistas generan y comunican sus resultados, marcada por la heterogeneidad y mucho más próxima a la retórica del ensayo, ni a la mirada y el ejercicio crítico propio de estas disciplinas. Además, se considera que este tipo de texto daría lugar a una forma de controlar la peligrosidad del discurso de las humanidades en general, mediante prohibiciones, barreras, límites y reglas. Por el contrario, también hay enfoques para los que este formato de escritura alimentaría la necesaria tensión entre la reflexión humanista y la profesionalización de la actividad académica. Entendiendo el paper como un formato en evolución, sujeto a la reflexión y la crítica, se asume que, si bien no es la forma acostumbrada en que se escriben las humanidades, sí es actualmente la manera que les permite comunicarse y obtener resultados tangibles dentro del campo científico. En esta controversia, suscitada en torno al paper, el debate se ha centrado mayormente en criticar a este formato de escritura. Sin embargo, más allá de las limitaciones que puede imponer su uso, lo que urge discutir es más bien la necesidad de desnaturalizar los modos de producción y la divulgación de conocimiento en humanidades, debatiendo tanto sobre su incidencia política y su democratización, como acerca de la escasa relevancia que tienen otros formatos textuales de reflexión cuando se evalúa la productividad académica. Por lo tanto, lo que se cuestiona es el hecho de que el paper se haya convertido en la vía casi exclusiva de alcanzar validez y financiamiento, en medio del competitivo mundo académico actual, organizado de acuerdo a una lógica de mercado, lo cual va en desmedro de otras formas de escritura, afectando eventualmente las búsquedas personales y la labor crítica de los sujetos que escriben, con el consiguiente alejamiento de la esfera pública que todo ello acarrea. En relación a esta y otras problemáticas, surge la inquietud de profundizar en la generación de conocimientos y los formatos de divulgación de las humanidades en el panorama nacional, en particular en el área de la literatura. Revisar la situación de la producción y difusión de los estudios y la crítica literaria hace factible analizar los formatos textuales en que se están escribiendo y evaluar la realidad y las posibilidades de la divulgación de la literatura en Chile. En el caso particular de las revistas literarias académicas, en ellas se genera una ambigüedad respecto a las formas de escritura, dada la complejidad de trazar un límite claro entre estilo literario y formato científico. Y es que frente a la objetividad y precisión propia del paper, se plantea que los estudios literarios manifiestan más bien una tendencia a la escritura ensayística y la discursividad digresiva, lo que plantea además la cuestión de la escritura en humanidades, donde ésta no sólo constituye la vía para dar a conocer, sino la propia forma de conocimiento. Por otra parte, frente a la escisión entre el lugar educativo y el trabajo investigativo impuesta por las actuales lógicas neoliberales, este tipo de reflexión lleva a pensar sobre el efectivo acercamiento a lo público y la función social de nuestra disciplina, abriendo la posibilidad de que la investigación tenga presencia en las aulas, tanto universitarias como escolares. Enseñar literatura en cualquiera de estos niveles constituye un desafío, cuyo logro de objetivos requiere no sólo del manejo de lecturas y conceptos por parte del docente, sino que implica que éste sea parte de una comunidad científica que se comunica y retroalimenta. El estudio de los formatos de divulgación de la crítica y los estudios literarios permite en definitiva repensar las vías por las cuales la literatura se valida como disciplina y el trabajo de los intelectuales ligado a ella se inserta en el espacio público, mejorando la docencia y ejerciendo la labor crítica inherente a las humanidades. En medio de un contexto donde la difusión y la enseñanza de las humanidades se han visto problematizadas y disminuidas, se hace necesario la reflexión sobre las maneras como se producen y difunden sus saberes en un momento en que se tiende a grados crecientes de especialización. Por otra parte, las crisis políticas y o sociales vividas tanto fuera como dentro del país demandan una revisión profunda del rol de las humanidades y los intelectuales en medio de una sociedad que requiere repensar su presente y dar una dirección distinta a su futuro. Gracias. Bien, muchísimas gracias Marcela. Vamos a pasar a la siguiente exposición y luego abriremos las preguntas. Alejandro, por favor. Muchas gracias Verónica y buenas tardes a todos quienes están viéndonos en esta calurosa tarde. Bueno, más que una exposición escrita, yo solamente quisiera referirme a mi proceso de investigación que inició este año. Como bien presentó mi compañera, yo entré este año al doctorado. Entonces, a partir de estas dificultades pandémicas también, he hecho todo lo posible por estar conectado con mi objeto de estudio, otro estudio que me interesa hacer, que es en torno al teatro chileno actual, ¿no? De los últimos 20 o 10 años incluso. Eso ha implicado para mí un gran desafío porque primero no he tenido vínculo con mis profesoras, ¿no? Mis maestras de manera directa y también con el mismo teatro, ¿no? Como la experiencia en la cual uno asiste a sentarse a una butaca, a encontrarse también, ¿no? A reencontrarse incluso con esa experiencia que después de llevamos nueve meses ya parece un poco olvidada. Y me parece también interesante como una posibilidad acceder también a ese material, ¿no? Pensando que voy recogiendo todos esos materiales a disposición que pone el teatro para ir analizando y pensando también esta nueva realidad en función de una investigación, cómo ese espacio también permite una nueva posibilidad de reencontrarnos, ¿no? Entonces el título de mi exposición, ¿no? Tiene que ver con eso, que es una parte del proyecto que yo quiero levantar y que ha surgido pensando en este nuevo contexto, ¿no? De cómo el teatro también ha tenido que adaptarse, ha tenido que resistir de una manera mucho más fuerte frente al avance de la pandemia, ¿no? Y del cierre de los teatros como un espacio físico. Entonces eso a mí también me ha empujado y creo que ahí es donde se abre esa posibilidad de entender también la nueva forma de presentar o de representar el teatro considerando el contexto, ¿no? Y a esto se le agrega, por supuesto, como gran base la crisis que estamos viviendo desde el 18 de octubre, que es un largo proceso, ¿no? Pero que se manifestó como un gran estallido el 18 de octubre del año pasado y que ha significado también una nueva forma de mirar, ¿no? Una nueva forma de entender. Y eso a mí es lo que me parece más interesante de las discusiones que se han llevado a cabo en estas jornadas, ¿no? Desde sus diversas miradas, desde las diversas investigaciones, que siempre hay voces que van marcando una pauta, ¿no? Y que tienen que abrirse camino dentro de este nuevo contexto. Y ahí es cuando traigo el título de esta mesa, que también me parece genial, ¿no? Como pensar la realidad como una amenaza, ¿no? Enfrentarnos a la realidad. Y eso me gusta mucho porque permite tensionar también las mismas investigaciones que uno está desarrollando. O sea, antes del 18 de octubre, antes también de la pandemia, eran otros los formatos, ¿no? Otra de las formas de vincularse. Y eso a uno de algún modo lo empuja, ¿no? A veces con querer, ¿no? A conciencia y que da gusto y otras veces carrinconan a pensar la investigación de una forma distinta. Y a pensar, por supuesto, los mismos problemas que nos han inquietado en todo este tiempo de un modo muy diferente. Y es en ese contexto en el cual he tenido que ir torciendo muchas veces las ideas que yo tenía el año pasado acerca de mi proyecto de investigación, que tiene que ver con las estrategias políticas, ¿no? Las estrategias teatrales, dramáticas, para construir lo político dentro del escenario. Entonces, en ese sentido, las dificultades a las cuales me he enfrentado primero es no tener escenario actualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo pienso el teatro? ¿Cómo pienso estas dramaturgias que estaba interesado en abordar el año pasado sin tener ninguna de estas crisis evidenciadas, ¿no? puestas en circulación en la misma calle, desde este nuevo escenario que es un nuevo escenario. O sea, ahí me parece muy importante siempre ir revitalizando esta crisis, ¿no? Como esta división, esta fragmentación de posibilidades también que nos ofrece un lugar nuevo para investigar. Y rescato también en esa línea un concepto ya o una idea muy fuerte que se ha planteado en estas jornadas que tiene que ver con el hecho de reposicionarnos, ¿no? Como repensarnos, ¿no? O rediscutir este petijo doble, ¿no? Que nos vuelve a empujar a un lugar distinto, pero también como una apertura, ¿no? A comunicarnos, a estar yo hablando con usted en este momento, a tener un nuevo público, una nueva audiencia. Eso también es la vereda que yo siempre trato ahora de mantenerme más alerta, ¿no? Más consciente en cuanto a la investigación. Y eso también lo vinculo inmediatamente con la recepción que en mi caso particular tiene el teatro en los espectadores, ¿no? Cómo va determinando esa nueva experiencia. No es lo mismo acceder a una obra teatral antes del 18 de octubre a después del 18 de octubre. Todas las entradas que he comprado, pensando en la cotidianidad, ¿no? Que significa asistir al teatro, han sido como e-tickets, ¿no? Como un teatro en la virtualidad. Entonces eso inmediatamente te lleva a pensar estos problemas de otra forma. O sea, la otra vez recuerdo que asistí, ¿no? Digo asistir, pero uno está siempre en el mismo lugar a la obra de teatro que se montó en el teatro la memoria, excesos basada en el texto de Mauricio Vaqués. Y era una grabación, ¿no? Pero después de la grabación de la obra, uno tiene la posibilidad de conversar con sus realizadores, los actores, el elenco en general, ¿no? Entonces eso también le da un sabor que es diferente y que uno va incorporando también en esta nueva modalidad, en este nuevo formato de entregar. Yo lo veo así como de entregar el teatro en línea, ¿no? Porque resulta que uno ahora la programación la puede ir accediendo con un clic y eso también cambia la manera de entender el teatro. Pero al mismo tiempo la comunicación que eso permite, ¿no? El teatro ya no funciona desde esa experiencia en que uno va, ¿no? Pensando que también está todo muy centralizado en Santiago, y de hecho Santiago es mucho decir, ¿no? Santiago, Providencia, Iñua, asistir a esa experiencia, pero ahora estar detrás de una pantalla y que esa experiencia pueda ser compartida de norte a sur en Chile. Y eso uno lo va viendo en los chats, ¿no? Cuando empiezan a comentar, oye, yo soy de Punta Arena, yo estoy en Arica, yo estoy en Iquique, entonces se empieza a armar también una comunicación que es diferente y que a uno le obliga a pensar el teatro de otra forma también, porque esto viene un poco para hablar. Y recuerdo una experiencia muy interesante cuando una persona preguntaba, ¿la obra tiene mucho silencio o se me cayó internet? Entonces, ahí es donde uno piensa, ¿es la obra la que se está proponiendo como un silencio o es la tecnología ahora que está mediando esa obra la que nos obliga a estar en un silencio o por una falla de conexión? Entonces, se arma un fenómeno ahí que a mí al menos me parece muy interesante, de entender la realidad como una amenaza, porque es la realidad virtual, ¿no? Que se nos cae, que estamos pendientes, que a veces se para la imagen. Entonces, vamos también conformando un nuevo tipo de realidad digital, virtual, como una especie también de asumir que este contexto es diferente, de asumir que tenemos que entrar a este contexto de una forma diferente. Y ahí es donde vuelvo a mencionar que el concepto de la crisis me parece nuclear en ese sentido, y sabemos que en todas estas jornadas se ha trabajado la crisis no como algo que aparece ahora, sino que como un proceso, que tiene distintas manifestaciones de esa crisis, y ahí es donde aparece una diversidad. Y en el caso de mi investigación en particular, esa es la diversidad también que he intentado perseguir, las distintas obras de teatro actual, ¿no? Carla Zúñiga, Bosco Cayo, María José Pizarro, ¿no? Que forman parte de una nueva escuela, por decirle de algún modo, que están pensando siempre en esta nueva estrategia de realidad, como una amenaza por un lado, pero también de construir una realidad que se ha visto constantemente deslegitimada y que el 18 de octubre ha visibilizado aún más, ¿no? Porque esto siempre existió. Entonces, hay una línea y hay un proceso que arranca después de los 2000 con Guillermo Calderón, con Manuel Infante, con Luis Barrales, pero que se va conformando un grupo de voces interesantes para entender cómo es Chile, ¿no? Cómo es la política que se construye en Chile, y cómo las políticas culturales también se ven debilitadas por esa hegemonía en un contexto como este, donde hay una reducción de presupuesto, ¿no? No solamente para las artes y humanidades, sino que también para la ciencia. Entonces, uno empieza a entender cuál es el foco de esta hegemonía y qué es lo que tenemos que hacer nosotros también como investigadores frente a eso. Y no hablo como investigadores, que es la línea de esta jornada, encerrados, ¿no? En su habitáculo, tratando de descifrar estos códigos, sino que más bien compartiendo, solidarizando. Y eso es lo que yo veo siempre como una nostalgia, porque el hecho de ir al teatro, de comunicarme con esa experiencia, de caminar, de llegar a un lugar específico, me invita también a compartir con otros. Entonces, esa no posibilidad de ver otros cuerpos, ¿no? Yo los veo a ustedes, que son cuerpos digitales, virtuales, pero no encontrarte con otros cuerpos también ha significado cómo voy a entender ahora esa relación, ¿no? Entre mi estudio con la corporalidad que implica el teatro. Y ahí, bueno, digo, están las marchas, ¿no? Tengo de algún modo esa salida como para poder encontrarme con ese gran espectáculo de resistencia, y que los teatros también han abierto las puertas para eso, ¿no? Sin ir más lejos y para ir terminando, el teatro del puente se transformaba en un gran foco de resistencia de salud, ¿no? Para atender a los heridos por la violencia del Estado, en este caso, y de las fuerzas policiales. Entonces, ahí también los teatros comienzan a transformarse. Y no es lo mismo, obviamente, pensar en un teatro que está en un lugar más seguro, más privilegiado, podría decir uno, frente a uno que está expuesto constantemente a la marcha de la calle. Entonces, también, cómo el teatro como espacio físico se instala, o se reinstala, pensando antes de repensar o reposicionarse dentro de la ciudad, para no tener que solventar, no en base a compañías, colectivos, y que también es una resistencia a otras, obras de teatro, sino que también invitar a esa ciudadanía a considerar el teatro como un espacio de resistencia distinto. Y ahí eso me motiva también a pensar la realidad, no solamente como una amenaza, algo a lo cual tengamos que enfrentarnos, sino que a generar un acto de solidaridad, de comunidad y de colectivo que de poco a poco se va a recuperar. Entonces, ahí estoy en mi investigación, entendiéndose en ese circuito también, cuáles son las conexiones que nos permiten estar ahora en esta mesa presente, divulgando, por supuesto, desde nuestras miradas personales y subjetivas, que también eso me agrada mucho, un conocimiento que está vivo, que se mueve y que permite conectarnos entre todas. Eso por ahora y después podemos seguir en el diálogo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Alejandro. Vamos a dejar a Olga, que nos va a contar sobre su investigación también. Gracias Verónica. Hola a todos. Bueno, sumándome acá a esta espiral de investigaciones y cómo se han encontrado con la crisis actual, una de las tantas crisis, ¿cierto?, que hemos estado experimentando. Bueno, mi proyecto de investigación, que se titula Palabras de Mujeres, la metapoesía como soporte no autorial a la poesía de mujeres chilenas del siglo XXI, es un proyecto que nace desde mi experiencia en el Magister de la Universidad de Chile, donde tuve un último curso sobre poesía de mujeres latinoamericanas. Y me quedé con muchas interrogantes y con grandes descubrimientos en ese curso, pero claro, se me acabó el Magister, volví a mi realidad como profesora, pero siempre con ese bichito constante de querer seguir leyendo poesía y también de darme cuenta cómo en el espacio escolar la lectura poética es bien reducida, se le esquiva bastante y además con autores que se repiten constantemente. Y bueno, mucho tiempo después tengo la oportunidad de poder estudiar el doctorado y voy a conversar con Alicia Salomón, es cierto que es mi profesora de tesis, y ella me dice, mira, ¿por qué no exploramos la poesía de las mujeres recientes de este país, de las últimas dos décadas? Que es una poesía que no se ha explorado mucho y que es bastante interesante. Y yo ya conocía, por ejemplo, a Gladys González, que es parte de mi corpus, y bueno, dije, vamos con esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi investigación? Es poder analizar un corpus de producciones poéticas de mujeres chilenas del siglo XXI, a partir de 2000 hasta el 2019, y la finalidad que tengo es poder identificar, cierto, ahí las expresiones metapoéticas de estas escrituras para pensar en la configuración de autorías, en el supuesto, cierto, en la hipótesis de que cuando la poeta está expresando de manera metapoética, cierto, en su poema, está configurando y está delineando una figura autorial. Entonces, bajo este supuesto, cierto, me fijo en las poéticas de Julieta Marchand, de Gladys González, de Begoña Ugalde, de Daniela Catrileo, y me está acabando alguna por ahí, pero incluso también para aumentar un poco, pretendo poder aumentar en el tiempo el corpus, cierto, de poetas. Entonces, la idea es esa, poder identificar estas expresiones metapoéticas y identificar que la configuración de autorías tiene al menos tres rasgos distintivos claros. Una conciencia histórica de mujer que identifica un discurso hegemónico patriarcal, un posicionamiento respecto de la escritura femenina que las antecede, y una propuesta estética que condensa sus experiencias sexogenéricas y tiene como base la caracterización de un lenguaje que posibilita esas representaciones. Me interesa mucho cómo la reflexión, el repensar el lenguaje, cierto, desde cómo escribo, de dónde viene el origen de la palabra y cómo escribo yo siendo, cierto, un sujeto mujer, pueden ir perfilando esta configuración de autoría. Ahora, esto sin dejar de lado que estas poetas, cierto, como la gran mayoría de las escritoras de estas últimas dos décadas, son activas gestoras culturales. Entonces, también hay otra figuración o se suma a la configuración de una autoría, cierto, la gran mayoría de ellas son editoras independientes, participan y gestan festivales poéticos o literarios, cierto, y tienen una actividad constante ahora también en redes sociales, por ejemplo, el Gladys González ha hecho muchos encuentros literarios muy interesantes sobre editoriales, sobre la literatura infantil-juvenil, y eso también se cruza un poco, yo lo estoy viendo ahí cómo se cruza con su poética, con su escritura. Y bueno, eso, yo, como dice Alejandro, cierto, comencé a perfilar esta idea, cierto, como, me empiezo a amasar la idea, a buscar referente, y me topé, cierto, como todos nosotros con el estallido social y claro, creo que mi mayor impacto, si podríamos hablar de impacto, fue haber leído a estas poetas y luego volver a leerlas luego del estallido y resignificar mucho, muchos versos, cierto, muchas imágenes, incluso casi con un sentido premonitorio, cierto, frente a esta frase del no lo vimos venir, o sea, bastaba leer, y no solo poesía, creo yo, de mujeres, sino que narrativa y también dramaturgia, o sea, claramente muchos de nuestros gobernantes, cierto, no lo vieron venir porque no leen mucho, entonces, ahí estaban las claves como para poder entender que esta crisis se estaba hace rato desarrollando y que esto fue justamente el estallido, con la explosión de una crisis que venía hace rato produciéndose. Y bueno, con la pandemia fue un poco estabilizar, de alguna manera estructurar esta investigación que ha sido casi de manera completa online, creo que un poquito antes de la pandemia ya estaba trabajando mucho de manera virtual porque yo soy de provincia, actualmente vivo en Viña del Mar, entonces, claro, viajaba de vez en cuando a la facultad, ya cuando terminé los cursos dejé de asistir tanto, y en realidad uno explota mucho el tema virtual para la investigación, las páginas de las bibliotecas a través en línea, así que como que estaba hace rato un poquito cuando todos hablaban de estar en modo pandemia y de que estaban en las casas trabajando, un poquito antes trabajando en ese estilo, pero claro, se echa de menos por ejemplo ir a este tipo de conversatorios de manera presencial, ¿cierto? conversar después en el café, en el pasillo y poder ir compartiendo y revelando ideas, así que igual es un gusto para mí poder compartirles la investigación. Bien, muchas gracias Olga. Bueno, la verdad es que yo también voy a contarles un poco sobre mi proyecto, es un proyecto de tesis que está en plena formación, estoy trabajando, estoy en un proceso inicial que también se ha tenido que repensar a propósito de todo lo que ha acontecido, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, contarles que el proyecto de tesis tiene como propósito principal analizar e interpretar las representaciones del retorno hacia la tierra natal y relación y la relación que esto tiene con ciertos episodios históricos del Caribe durante el siglo XX en un conjunto de obras de escritores y escritores que pertenecen a la diáspora caribeña contemporánea, que también es un tema bastante actual, las migraciones es un tema sumamente presente y que de hecho nuestro país actualmente ha vivido, ¿no? Y en ese sentido el proyecto de tesis se sostiene, se sostiene teóricamente en el campo multidisciplinario de estudios de la diáspora que desde la década del 90 comienza a tener una importante proliferación de discursos provocada precisamente por la aparición de nuevos fenómenos transnacionales y globales, con las rápidas, los cambios, la aceleración, los flujos migratorios, los cambios en la tecnología, la rapidez de todo, eso también ha hecho ciertos cambios en las disciplinas, entonces desde ahí las principales preocupaciones teóricas que tiene este campo de estudio tiene que ver precisamente con el dominio semántico del concepto de diáspora que en la actualidad es compartido con muchísimos grupos de dispersión, antiguamente conocíamos el concepto de diáspora desde una concepción antigua, pero histórica, bíblica, pero ahora lo comparten grupos de exiliados, expatriados, inmigrantes y un montón de gente que se ha desplazado a lo largo a modo global y en ese sentido también la teoría ha intentado hacer ciertas distinciones, ciertas diferenciaciones entre estas comunidades intentando un poco poner orden a estos movimientos y en ese sentido aparece el concepto del retorno como una de las características principales que tienen las diásporas y que tiene que ver con que ellos van a orientarse siempre a volver ya no solamente de manera literal a pesar de que ahora con los cambios pueden hacerlo de esa forma pueden movilizarse mucho más rápido pueden conectarse pueden viajar la gran mayoría de los migrantes lo hace a partir de un retorno simbólico que tiene que ver con el contacto con la familia con el vínculo con los remesas que se les dice con regalos pero también se hace a partir de la escritura la escritura también es una forma de retornar es una forma de reconectarse con el país de origen con lo que quedó atrás con la familia con el hogar etcétera y en ese sentido también la literatura permite criticar también mirar ciertos aspectos críticos no solamente en el encuentro con la cultura con la cultura nueva digamoslo así con la cultura extranjera con la sociedad de recepción sino que también mirar de manera crítica el país que quedó atrás la cultura las costumbres etcétera y en ese sentido mi proyecto intenta un poco buscar en narrativas de autores como Edwin Danticat unos días también Marlon James que son todos ellos están en Estados Unidos pero de alguna manera a partir de sus textos ellos se vinculan con las comunidades de origen también repiensan hacen este ejercicio de repensar la cultura de origen la cultura en la que están y desde allí también van a crear representaciones interesantes sobre a partir de estos retornos estos retornos también tienen que ver muchos autores también han hablado de que estos retornos se relacionan con la identidad diaspórica porque la identidad diaspórica tiene que ver un poco con estas identidades divididas que en algún momento Cornejo Polar Antonio Cornejo Polar también habló de estos sujetos que viven entre la aquí y la allá y que en estos procesos de aceleración de la globalización ha sido mucho más persistente en el sentido de que viven una dislocación que los hace vivir sin aferrarse a la comunidad en la que se insertan y en realidad no se insertan sino que siempre están pensando en el pasado de hecho quería leerles algunas cosas pero las pasé sino que tienen que ver un poco las representaciones con estas divisiones de identidades de buscar a través de el mismo texto revincularse por ejemplo no sé hay un texto de Marlon James que él representa a Jamaica que es su país de origen y va a representar por ejemplo la violencia de los guietos de cómo en Jamaica se ha llevado a cabo una política más o menos corrupta y que ha tenido directa incidencia en la violencia que se desata en las calles en Jamaica y también bueno eso lo va a relacionar también como por ejemplo en su texto en uno de sus novelas él la relaciona por ejemplo con Bob Marley pero sin embargo Bob Marley es más que nada como un pretexto para hablar sobre todo lo que se construye detrás hay aspectos bastante interesantes que tratan estos autores en el caso de Edwin Tanticat que es una escritora bastante conocida que hace pocas semanas atrás también estuvo participando en un conversatorio ella también lo que hace es trabajar mucho con las representaciones de Haití ella reconstruye muchísimo el pasado y también las diásporas en Haití la incorporación de estas diásporas en una cultura que también es una cultura bastante mezquina con quien llega ¿no? que a sus países y en ese sentido me parece que permiten ver de otra forma las experiencias ¿no? ahora también estos autores han luchado a partir de estas representaciones luchan también con el exotismo que provoca la otra cultura ¿no? que el lector de alguna manera los va a mirar como algo diferente ese diferente que no es igual a mí y en ese sentido los ven pasan a ser como un objeto comercial desde ahí entonces que me parece muy interesante trabajar con estos autores no solamente por la idea del retorno sino porque nos permiten entender y abrir un poco lo que nosotros vemos desde la literatura ¿no? desde la literatura habitual desde la literatura que leemos no sé si ocupar la palabra normalmente pero que habitualmente leemos y en ese sentido pienso también que este contexto me ha permitido un poco mirar repensar un poco en estas literaturas también migrantes haitianos migrantes venezolanos hay muchísimos en nuestro país y eso también la literatura también es una forma de acercarnos a estas a estas culturas y en ese sentido creo que es importante también abrir un espacio hay muchísimos autores también que son migrantes que están escribiendo en nuestro país y que son tienen muy poca visibilidad entonces creo que incorporar la literatura de la diáspora en ese sentido puede permitir abrir un nuevo y interesante campo ¿Daniela? Sí gracias Vero bueno mi trabajo mi proyecto de tesis comenzó bueno yo ya estoy en segundo año pero en realidad mi proyecto tal como está pensado ahora este año recién se empezó a ordenar así antes tenía otra idea pero por diversos motivos y eso también quizás es es uno de los valores que tiene todo este proceso ir variando cambiando tensionando las mismas reflexiones o cuestionando en el fondo los trabajos o los intereses que tenemos y en ese sentido a mí el año pasado en un curso que tuve dentro del doctorado me interesé mucho por algunos temas que tienen que ver principalmente con autorías femeninas de la primera mitad del siglo XX y a partir de eso yo empecé a configurar un trabajo que terminó volviéndose mi proyecto de tesis doctoral y que tiene que ver con la representación del ingreso de la mujer al trabajo asalariado en novelas escritas por autoras durante la primera mitad del siglo XX en latinoamérica y el caribe entonces mi idea es que a través del estudio de los personajes femeninos de estas obras se puedan analizar las distintas representaciones de la experiencia laboral femenina durante la modernidad latinoamericana podemos decir en un momento que se caracterizó por la irrupción de la mujer en la esfera pública entonces teniendo esto como contexto me interesa analizar distintas dimensiones principalmente la construcción del espacio laboral y las dinámicas que van dando lugar a la mujer como sujeto activo o no de la sociedad porque no porque la mujer ingrese necesariamente al mundo del trabajo implica que se vuelva un sujeto visible en la sociedad las interacciones laborales también que se presentan entre mujeres y la relación de las asalariadas con el mundo del trabajo masculino también que tensiones hay ahí y la configuración y transgresión de los roles tradicionales asignados al género femenino entonces tomando estas ideas yo sostengo que en las novelas que analizo existe un diálogo entre la representación que se hace de la mujer trabajadora y las mismas experiencias que las escritoras tienen en el espacio público como asalariadas porque la mayoría de estas autoras en aquellos años ingresan a la esfera pública participando en sus respectivos campos literarios además de ejercer labores remuneradas de distinta índole principalmente como docentes editoras funcionarias del estado o del mundo privado entonces a mi modo de ver las autoras de este corpus a través de sus obras produjeron discursos propios en los que finalmente pensaron sus vivencias en lo público y los roles tradicionales de género específicamente pienso en su autoría profesional a través de la construcción de imágenes de la mujer trabajadora ahí yo quiero establecer un diálogo o un vínculo directo entre que escriben estas autoras y sus propias vivencias como mujeres en el espacio público entonces considerando todo esto finalmente planteo que las imágenes literarias de la mujer asalariada en las obras estudiadas van configurando al sujeto femenino en una doble dimensión que sería una alegoría por un lado de la escritora profesional en un campo literario androcéntrico y además como trabajadoras que ejercen actividades remuneradas considerando esto el corpus que tengo considerado hasta ahora es un corpus preliminar y me gustaría ir extendiéndolo pero en realidad es complejo fuera de las condiciones en las que estamos ahora porque me ha costado encontrar textos narrativos que refieran al mundo del trabajo femenino y que sea escrito por autoras es algo que se puede observar un poco más en ensayos en columnas en revistas pero en textos narrativos no está muy presente pero si lo he visto en algunas obras y las que tengo hasta ahora consideradas son El manantial que es de 1908 de la argentina César Duallén el asombroso doctor joven del año 1930 de la puertorriqueña Carmela Eulate Sanjurjo quiero trabajo del año 1933 de la argentina María Luisa Carneli 44 horas semanales del año 1936 de la argentina Josefina Marpons las que llegaron después del 1940 de la uruguaya Paulina Medeiros y La Mampara de 1946 y María Nadie de 1957 de la chilena Marta Brunet todas estas son novelas escritas por autoras latinoamericanas y caribeñas que representan la experiencia laboral femenina durante la primera mitad del siglo XX entonces me llama mucho la atención que esta temática haya sido no sé si en realidad me llama mucho la atención creo que se puede entender o tener una noción de por qué esta temática es tan poco trabajada por las escritoras de la época principalmente porque en sus obras las mujeres quedan fuera del mundo del trabajo para ser relegadas más bien a la vida de la imaginación entonces se evidencia esta problemática de dejar fuera a las mujeres de la productividad laboral y creo que me interesa o lo que yo veo como un aporte de esta investigación refiere a un análisis crítico literario de las representaciones de la mujer asalariada sus relaciones laborales de interacción social como una temática que hasta ahora creo que ha sido abordada principalmente desde la sociología y la historiografía y a mí me parece relevante un análisis literario que en el fondo permita pensar las dinámicas particulares dadas en el mundo del trabajo remunerado femenino sus representaciones los vínculos con el campo cultural en el que se insertan las autoras de la época y eso más que nada por ahora muchas gracias Daniela vamos a dejar entonces a Diego Pérez y luego vamos a abrir el conversatorio también si hay preguntas del público las vamos a compartir Diego muchas gracias voy a compartir es solo una diapositiva bien yo voy a leer una una presentación que corresponde a la una parte de las conclusiones de mi tesis doctoral que ya está en proceso de revisión y que se titulaba la modernidad latinoamericana en sus abismos la metáfora del infierno en cubagua de Enrique Bernardo Núñez el señor presidente de Miguel Ángel Asturias y Pedro Páramo de Juan Rulf entonces voy a proceder a leer en análisis e interpretación de las tres obras abordadas en mi investigación que son cubagua el señor presidente y Pedro Páramo evidencia un complejo trabajo de creación literaria en el que el infierno es usado de un modo metafórico para descubrir críticamente aspectos siniestros de determinados procesos asociados a la modernidad latinoamericana en el caso de la novela de Enrique Bernardo Núñez el proceso en cuestión corresponde a la inserción de Venezuela en la economía mundial como país exportador de petróleo bajo la dictadura progresista de Juan Vicente Gómez en el relato de Miguel Ángel Asturias se trata de la participación de Guatemala en el mercado global como país cafetalero y bananero bajo el régimen dictatorial y progresista de Manuel Estrada Cabrera en el caso de la obra de Juan Rulfo corresponde al llamado milagro mexicano proceso que en varios aspectos fue una continuación de la dictadura progresista de Porfirio Díaz Ni la miserable periferia de la isla Margarita ni el pasado colonial de la isla de Cubagua son el infierno lo mismo ocurre tanto con la cárcel donde son arrojados aquellos que amenazan el orden dictatorial precedido por el señor presidente como con Comala ninguno de estos lugares es el infierno ninguno es la ominosa región subterránea donde habitan las almas de los muertos sin embargo aunque no son el infierno si son como el infierno los barrios pobres de Isla Margarita el pasado colonial de la isla de Cubagua las mazmorras de la dictadura de Estrada Cabrera y Comala son espejos sobre los que se refleja la imagen del infierno esto se debe a que en la construcción de estos lugares se aprovecharon al menos tres categorías infernales a saber la verticalidad lo mortuorio y la impotencia asociada a ello y lo repetitivo en relación con la primera categoría que corresponde a la de verticalidad de acuerdo con nuestra lectura de algunas de las representaciones literarias de los infiernos más importantes estos lugares se ubican en el extremo inferior de un eje vertical simbólico que no es meramente espacial o geográfico sino que está cargado de connotaciones morales en ese contexto aquello que puede describirse como lo deseable lo bueno lo luminoso lo claro lo ordenado etcétera suele estar arriba lo indeseable es decir lo malo lo oscuro lo caótico etcétera por el contrario se ubica abajo descender a las regiones infernales o ser arrojado ahí implica alejarse de lo positivo y sumergirse en el polo negativo de la existencia ahora bien las regiones infernales no son algo ajeno al orden cósmico el tártaro de ciodo por ejemplo es la prolongación del cosmos en el caos el infierno dantesco por su parte es la expresión de la voluntad de dios en las tres novelas estudiadas puede inferirse la existencia de ese vertical simbólico así en cubagua de enrique bernardo núñez la modernización con la que fantasea el protagonista se dirige hacia arriba hacia el firmamento se elevan los rascacielos modernos el humo de los barcos y las torres petroleras en el señor presidente sigue la misma dirección los fuegos artificiales que se arrojan para honrar al tiránico dictador que se vale de la violencia para mantener un orden socioeconómico en el que los frutos de la actividad económica se distribuyen de manera injustamente desigual entre los miembros de la sociedad en nuestra lectura de Pedro Páramo por último incorporamos el ángel el monumento que si bien data de los tiempos de Porfirio Díaz fue resignificado de tal forma que con él el mito de la revolución mexicana adquiere connotaciones angélicas celestiales hacia los cielos se dirige pues aquello que favorece los intereses de los grupos privilegiados de las respectivas sociedades los proyectos modernizadores los reconocimientos públicos del dictador de turno los discursos que legitiman los gobiernos engendrados por la revolución mexicana por el contrario es abajo donde está aquello que omite las fantasías progresistas asociadas a la industria del petróleo las bombásticas alabanzas públicas y los angelicales mitos legitimadores en la novela de Núñez es abajo donde se ubican los barrios miserables de Isla Margarita y de la isla de Cubagua asimismo es en esa dirección que tienen que seguir los buzos indígenas que trabajan en los placeres de Perlas ante la ausencia de mejores perspectivas laborales algo similar ocurre en Pedro Páramo puesto que Comala es ante todo uno de esos pueblos condenados al olvido y la miseria por gobiernos que si bien se presentan como revolucionarios privilegian los intereses de los sectores industriales otro aspecto que las novelas de Núñez y Rulfo tienen en común se relaciona con el pasado colonial en ambos casos el descenso implica el acceso a una dimensión del pasado que la historia oficial no omite así el protagonista de Cubagua descenderá al pasado de la conquista y tomará conciencia de lo que significó la barbarie de los españoles algo parecido ocurre en Pedro Páramo en el que el descenso del personaje principal no solo le permitirá conocer cuán terrible fue la brutalidad de su padre sino también que la revolución y los gobiernos que engendró hicieron bien poco por mejorar la situación de los comaltecos lo que hay abajo en el señor presidente es distinto no corresponde a barrios o pueblos miserables lo que no significa que el problema de la pobreza no sea abordado ni al pasado colonial o reciente sino que se trata de la cárcel de la dictadura los tenebrosos calabozos donde son confinados y torturados todos aquellos que desde la perspectiva del poder omnímodo se teme que podrían hacer peligrar la estabilidad del régimen pese a esta diferencia lo cierto es que las tres novelas implican un movimiento catávico que convierte a los lectores en esperiólogos que explora las profundidades de ciertos proyectos modernizadores y que descubren que sus fundamentos no son el consenso la búsqueda del bien común y el estado de derecho sino la exclusión y la violencia política y principios económicos que se remontan a la colonia ahora bien resulta importante recalcar que esta situación forma parte del orden socioeconómico problematizado en las novelas el terrorismo del estado que ejercen los esbirros del señor presidente por ejemplo es necesario para asegurar los intereses de una oligarquía que necesita mano de obra barata en sus haciendas y que por consiguiente ve con desconfianza el avance de instituciones económicas más democráticas en relación con la segunda categoría que corresponde a la muerte y la impotencia asociada que ella implica nuestra lectura evidencia que en diverso grado y de distintas formas en las tres novelas estudiadas la impotencia es consecuencia de gobiernos de carácter dictatorial o derechamente autocráticos el medio artístico a través del cual se expresa esta situación es el fantasma así en el señor presidente vemos que los presos políticos son representados ya como espectros ya como ánimas en pena en definitiva como individuos radicalmente despojados de la capacidad de actuar y de introducir modificaciones en su entorno y que por tanto se parecen más a los muertos que a los vivos en Pedro Páramo este recurso revista una importancia mayor puesto que los personajes que actúan están literalmente muertos en relación en relación con las ánimas en pena nuestra lectura destaca cómo son aún más impotentes que las almas penitentes que protagonizan los relatos tradicionales de aparecidos debido a que éstas al menos pueden pedirle a los vivos los sufragios que las ayudarán a salir del purgatorio en cambio las ánimas en pena que deambulan por pomalas sólo pueden revivir situaciones relacionadas con su muerte nuestra lectura asimismo de esa impotencia post-mortem como prolongación de lo que acontecía con los comaltecos en vida que se hallaban subyugados por Pedro Páramo el tiránico cacique que representa en la novela a la clase terrateniente que apoyó la dictadura progresista de Porfirio Díaz finalmente los comaltecos vivos que Juan Preciado se encuentran en su aventura no son muy distintos de las ánimas en pena al igual que ellas se encuentran sumidas en una odiosa impotencia que les impide incluso contribuir de un modo efectivo con su salvación por medio de oraciones de acuerdo con nuestra interpretación esta impotencia remite a la incapacidad de los gobiernos engendrados por la revolución mexicana para incorporar a ciertos sectores de la población en un espacio político verdaderamente democrático en Cuba agua lo mortuario y la impotencia que lo acompaña se expresa de un modo distinto ciertamente la isla en cuestión se ha envuelto en una atmósfera indiscutiblemente fúnebre mortuoria sin embargo donde la impotencia resulta verdaderamente significativa es en relación con el propio Núñez no en el plano de la diégesis dado que no podía denunciar de un modo abierto el carácter tiránico del gobierno del general Gómez con el fin de evitar que fuere víctima de la policía secreta del gómezismo y acabar en la rotunda como Rafael Pocaterra nuestro autor desplegó en Cuba un complejo juego intertextual por medio del cual se sugiere veladamente una comparación implícita con el tirano López Aguirre ahora bien pese a esta diferencia lo importante radica en que las tres novelas sugieren que en el marco de los procesos modernizadores impulsados por gobiernos dictatoriales o para el caso del llamado milagro mexicano de gobiernos poco democráticos la situación de ciertos individuos hace recordar a los muertos que pueblan las regiones infernales en función de una impotencia que se expresa como la imposibilidad de introducir cambios en su vida o la del resto con respecto a la tercera y última categoría que corresponde a la de repetición planteamos que la repetición o sea observamos que las representaciones literarias más significativas de las regiones infernales el tiempo transcurre por decirlo de algún modo helicoidalmente en esos espacios el tiempo gira sobre sí mismo como si su eje estuviera rodado en un contexto así el presente se transforma en un escenario en el que un pasado ominoso rancio y recalcitrantemente persistente reaparece tanto en Cubagua como en el señor presidente eso que se repite tiene que ver con el pasado colonial en la novela de Núñez en efecto las fantasías modernistas del protagonista se convierten en el escenario sobre el que se repetirán ciertos aspectos de los tiempos de la colonia el presente por su parte es testigo de cómo los indígenas siguen siendo explotados en las granjerías perlíferas todo esto evidencia que lejos de servir para instaurar nuevas formas de convivencia social los proyectos progresistas que se dejen en torno a la industria petroera implican la repetición de formas de vida que surgieron a partir de la barbarie colonial en el libro de Asturias ocurre algo parecido las bartolinas de la visión dictatorial de acuerdo con nuestra lectura son el escenario en que se repite la barbarie de los conquistadores españoles lo que se repite en la novela de Rulfo en cambio tiene que ver con el pasado reciente de México no con el pasado colonial el símbolo que expresa lo repetitivo corresponde a los ecos a través de ellos el presente se convierte en la instancia a la que se escuchan las voces de los muertos comala es ante todo el infernal pueblo donde sigue atestando aquellos que aunque ya fallecieron siguen actuando siguen repitiendo situaciones que exponen los abusos perpetrados por el piránico cacique que pudo actuar con total impunidad ahora bien pese a esta diferencia tanto en Cubagua y el señor presidente como en Pedro Páramo la repetición de lo pretérito termina ahora dando la imagen idealizada de los proyectos modernizadores asociados a cada novela los discursos modernos se nutren de la noción de un futuro mejor ganan legitimidad interpretando el presente en términos de que la sociedad progresa de que la sociedad se aleja de un pasado indesable y que avasa hacia un porvenir más próspero contra esta mitificación de la hora las novelas de Núñez Asturias y Rulfo evidencian que el presente es en realidad la instancia a la que se siguen repitiendo los abusos del pasado ya sea colonial o más reciente en virtud de lo que se ha expuesto podemos concluir que en Cubagua el señor presidente Pedro Páramo el infierno se utiliza metafóricamente para develar de manera crítica ciertos aspectos de la modernidad latinoamericana una conclusión relevante que se puede extraer de lo anterior es que la metáfora infernal no es simplemente uno más de los distintos recursos retóricos que los escritores y escritoras encuentran en el repertorio de opciones para denunciar que los procesos modernos a menudo tienen nefastas consecuencias para amplios sectores de la población lejos de ser así en función de las significaciones que genera el troco en cuestión parece ser el medio literario por excelencia para criticar determinados procesos modernos en parte esta aseveración se basa en el hecho de que un componente esencial de la modernidad la creencia en el progreso se nutre del anhelo milenarista por encontrar en el futuro un paraíso terrenal sin embargo al menos en el caso de las novelas estudiadas la verdadera base de lo afirmado consiste en que los procesos modernizadores abordados implican una prolongación de la colonia una repetición de la violencia de los conquistadores una eternización de la institucionalidad económica colonial es esto lo que se perpetúa por medio de individuos que como los espectros que pueblan las relaciones infernales están sumidos en la desesperanza y la impotencia que se hallan en el fondo de una sociedad en la que los frutos del crecimiento económico y el poder político se distribuyen de un modo extremadamente desigual muchas gracias muchísimas gracias Diego y muchas gracias a todos y a todas por compartir sus trabajos sus investigaciones que bueno una de las cosas que estuvimos hablando también es que estas investigaciones están todas en distintos procesos en distintos momentos han tenido que reformularse a partir de también del contexto actual y desde allí también quisiera abrir el conversatorio invitarlos a que a que dialoguemos brevemente sobre lo que pudimos escuchar sobre todo pensando en que a medida que cada uno de ustedes iba exponiendo iban apareciendo ciertos conceptos interesantes que me gustaría que reflexionáramos un poco que tiene que ver con el repensar el reinstalarnos el reposicionarnos ¿no? también apareció el concepto de la descentralización Olga comentaba un poco de esto de estar en regiones yo también estoy fuera de Santiago también para mí esta dinámica venía un poco atrás pero estoy en Uricó entonces desde ahí quiero invitarlos también a que pensemos nuestras propias investigaciones Alejandro hablaba también del cuerpo me llamó mucho la atención cuando tú hablabas del encuentro con otros cuerpos pero ahora es de una manera diferente Olga me parece que quería comenzar a hablar y para que vayamos conversando Olga mira justamente lo último que acabas de mencionar respecto como a esto de la necesidad de volver a la presencia de los cuerpos ¿cierto? y me hacía reflexionar lo que contaba Alejandro de Claro de la experiencia del teatro qué importante es esa experiencia cuando es la presencia de los cuerpos ¿cierto? la atmósfera que se produce ahí en el teatro yo lo pensaba en mi experiencia en la lectura poética que siempre tiene una parte que es más íntima si tiene el libro en la mano ahora también se da harto también la poesía anda ahí rondando las redes ¿cierto? hay poemas también hay una poesía visual actualmente bien interesante pero me pasó porque claro uno de los tópicos de mi tesis tiene que ver con uno de los temas teóricos tiene que ver con la configuración de autoría y la autoría femenina entonces un alto debate ahí de cómo desde la crítica feminista se ve la autoría como en el fondo el autor a pesar de que se ha separado del cuerpo ¿cierto? y ya esta figura que emerge del texto de todas maneras tiene un género que parece ser un género masculino entonces cómo la crítica feminista va visualizando estas posiciones autoriales que tienen relación con la autoridad con la razón y me pasó mucho cuando también empecé a a indagar más en mis poetas por ejemplo poetas como Florencia Smith ¿cierto? o como Pablo y la Vaca que tienen una presencia fuerte en redes sociales tienen su propuesta ahí ¿cierto? exhiben fotos van compartiendo ideas y me pasó mucho de experimentar y lo encontraba similar a lo que le pasó a Alejandro experimentar la autoría femenina a través de la red social y muchas veces por ejemplo no sé quizá le hacía un comentario hablaba con ella y era como me habló entonces también ese concepto mío que tengo de la autoría como autoridad que también me lo voy sacando un poco del cuerpo gracias quizá a esta virtualidad que de alguna manera en algunos puntos nos acerca a otras instancias pero también nos aleja entonces me quedo dando vueltas la idea de Alejandro de toda la importancia del cuerpo lo que produce la presencia de los cuerpos en esta expresión artística como son la poesía la dramaturgia la narrativa claro quisiera aprovechar a propósito de que estás comentando precisamente tenemos una pregunta bueno agradecer a Roberto Alderete que está comentando ha estado con nosotros en toda la transmisión y nos está contando que también fue parte del doctorado hace algunos años atrás así que él tiene una pregunta y dice que le gustaría saber qué se ha descubierto en la indagación de la poesía de género y nos manda un saludo también desde Puerto Varas hablando precisamente de esta distancia que ahora estamos conectados Olga tú nos podrías responder o sea sí no sé si lo que se ha descubierto pero sí se ha estado trabajando de hace tiempo la visibilización de la escritura femenina y entre ellas la poética que tiene sus silencios también en los momentos en que entramos nosotros en dictadura en Chile pero que tenemos ya una genealogía una una estela de poetas desde Gabriela Mistral que podríamos hablar y pensando también en lo que yo estoy trabajando que es Precio Meta Poética desde Gabriela Mistral en adelante hay un trabajo constante de escritura de mujeres en diferentes francos anteriores a mí al corpus que yo estoy trabajando está Nadia Prado por ejemplo que es una gran poeta y es súper lo que yo he descubierto al menos es que nos enfrenta esta premisa que muchos de nosotros hemos conocido de Bloom ¿cierto? de que el autor para configurarse como autor tiene que matar al autor anterior en el fondo hay un parricidio ahí y se posiciona como autor al parecer la escritura femenina no sigue esa tendencia ¿cierto? no hay una una ansiedad por la autoridad sino que más bien una ansiedad por poder visibilizar esta escritura y generar alianza y eso es lo que yo al menos he visto en las poetas actuales o sea es impresionante ver cómo se este también concepto del tejido en escritura también se ve en su escritura entonces nosotros tomamos un libro por ejemplo de Julieta Marchand y tenemos a Verónica Sondek introduciendo el libro ¿cierto? y en otro tenemos a Nadia Prado y por ahí tenemos a Maris Calderón entonces se van generando una red muy rica que me hace pensar que en cuanto a escritura de género y en poesía no hay una competitividad ni una necesidad de 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 desacralizar o desesterrar al otro sino que más bien de considerarlo como parte de esta red para entonces eso ha sido como algo que yo he visualizado en los estudios y también poder descubrir todas las poetas que tenemos que son muchas muchas a mí me sorprendió desde que comencé a trabajar este corpus que como como es posible que que solo estemos que solo hayamos leído quizá Gabriela Mistral por ahí en algún texto de libro escolar alguna vez vi a Cristina Peri Rossi y sería pero tenemos un montón o sea no porque no sea malo leer a Gabriela que siempre es muy bueno pero tenemos también muchas otras y y eso creo que es algo que se está visibilizando y se está trabajando con fuerza pero que que pronto lleguemos a a otros ámbitos del saber bien muchas 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 gracias no sé si alguien quiere si Diego es una pregunta para vos la que me pareció muy interesante lo que dijiste y entendí bien entonces en estas poetas con las que tú estás trabajando no habría un afán de competitividad ¿cierto? eso fue lo que entendí sino que más bien una idea de trabajar como una red y eso sería en oposición ¿a qué? ¿a qué poesía? ¿a la poesía de hombres por ejemplo? o a la poesía destacando más bien esta idea de Bloom que desde el psicoanálisis cierto hablaba de esto de matar al padre para poder posicionarse como autor como esta ansiedad por la autoría no me atrevería a decir que quizá la poesía actual masculina o de hombres podríamos encontrar competitividad no al contrario además porque también la competitividad se da a través de otras lógicas que tienen que ver con el mercado también y con este sistema neoliberal que ya lo tenemos como más dentro de las venas entonces también creo que ahí se puede pero no creo que sería en contraposición a una escritura de hombres sino que más bien como se hace patente este símbolo del tejido me parece interesante la escritura como tejido y también la otra vez hablábamos en una clase de poesía en la que estaba Marcela de cómo también muchas escritoras hablan de la costurera dentro de sus textos y del oficio de este trabajo tan importante que bueno seguramente Daniela se lo ha topado en su investigación también de mujeres que esto como las mujeres muchas veces el oficio o la profesión que tenían era la del tejer la del coser pero no yo creo que más va por el lado de Bloom que lo decía por contraponerme con la escritura de hombres en ese sentido me gustaría aportar que esta idea viene ya de hace un tiempo respecto a claro quizás son un poco odiosas también los binarismos en los que pensamos la escritura femenina versus la escritura masculina pero en parte también fuera de ser una lectura un poco estratégica también refiere como al contexto a los contextos en los que se van insertando las distintas escrituras y pienso por ejemplo en relación a lo que dice Olga en en esta clasificación que hace que hacen Gilbert y Google respecto a la necesidad de autoría de las escritoras versus la necesidad de influencia de los escritores o sea los escritores ya tienen una tradición que los ampara y a partir de eso ellos van generando otro tipo de inserción en el campo cultural mientras que una inserción que tiene que ver mucho más con con la forma en la que en la que se posicionan finalmente que tiene que ver finalmente con la influencia con cómo ellos se van dando a conocer y de ahí se dan elementos como entre otros puede ser la competitividad en cambio en el caso de las escrituras de mujeres está esta necesidad de autoría o sea hay un hay un hay una invisibilización hay un canon que no las reconoce sobre todo si bueno yo creo que me refiero un poco más a escritoras de la primera mitad del siglo XX entonces en ese sentido si se dan otras estrategias que les permiten a ellas mismas visibilizarse porque si no nadie lo va a hacer por ellas y que principalmente tiene que ver con esto con cómo van armando estas redes cómo se van levantando entre ellas el caso de Gabriela Mistral es quizás uno de los más ejemplificadores en cuanto ella hace el papel un poco de no un poco hace el papel de gestora cultural menciona en México existe una escritora en Chile se llama Marta Brunet y conozcanla voy a escribir esto sobre ella entonces así se van generando redes que en el fondo hablan de este posicionamiento en el campo cultural desde las mujeres hacia y por las mujeres a diferencia del masculino entonces desde ahí también es bien interesante pensar cómo las según como Olga dice no es en realidad como lo veo tan distinto en el siglo 21 igual siguen dándose un poco estas lógicas quizás no de forma tan extrema como se daba a inicios del 20 cuando la escritora recién se empieza a profesionalizar pero si aún existe una red que debe armarse desde desde el mismo espacio femenino eso muchas gracias al respecto Macarena nos comenta que la literatura de hombres se evidencia la camaradería en cambio la literatura de mujeres se exige que compitamos porque el espacio es reducido y porque tenemos que ser excepcionales para hacernos ese espacio ahí podría haber una diferencia si quieren comentar algo al respecto también invitar Marcela por supuesto a propósito esta discusión está muy en boga estaba pensando en lo que pasó hace poquito tiempo con los comentarios de la Lorena Amaro respecto a la autoridad femenina y todo el hilo de declaraciones que salió posterior a eso que finalmente cuando uno lo mira más allá de las posturas es un debate muy rico sobre el tema que ahora están tocando también las compañeras y claro de nuevo me quedé pensando en contra de que creo que Daniela un poco lo dijo tiene que ver yo creo que no es no es el binarismo claro contra la escritura de hombres sino que tiene que ver con la lógica de los tiempos con el neoliberalismo también con ese tipo de cosas no es cierto que le quieren imprimir un sello de competitividad a una manera que no es competitiva como está diciendo la Olga no es cierto que tiene que ver con construir solidaridades tejidos etcétera no es cierto entonces ahí hay una tensión lo otro es cómo construir la autoría y sin caer en la figura masculina de autor o patriarcal de autor lo que decía la Olga de autoridad también es un problema pero por el otro lado me acuerdo de lo que decía la Lorena Amaro que también eran puntos bien complejos cuando su reflexión surgía porque una escritora chilena en un panel le pidieron cuáles eran sus influencias que se yo y dijo que ella no tenía influencia mientras que la Argentina y la Mexicana digamos dieron una larga lista de influencias femeninas en su escritura eso por un lado que tiene que ver con la creación de redes y lo otro también que le pasaba era que hasta dónde la construcción de autoría borra el texto porque bueno tenía que ver con algo de la Montserrat Martorell si no me equivoco con talleres y cosas entonces también estaba se dio este tema que es la escritura donde tiene que estar tu peso autoral etcétera etcétera muchos nudos que hacen en el fondo ponen esta ansiedad por la autoría como hablaba Gilberto es un tema para las mujeres lo sigue siendo si en un momento fue el canon patriarcal o todo esto se suma la lógica de mercado la competitividad no es cierto el cuerpo porque también está el tema del autor o del sujeto que tiene un cuerpo también porque esa idea de que el lenguaje nos escribe y la muerte del autor me parece que está absolutamente en retirada y que los sujetos están están apareciendo están queriendo salir a la calle los sujetos quieren están marchando los sujetos quieren aparecer en escena el sujeto aparece de nuevo entonces también creo que se suscitan todos esos diálogos en lo que estamos comentando en las autoridades femeninas eso muchas gracias Marcela no sé si quieren hacer algún otro comentario no totalmente de acuerdo con lo que expone Marcela sí o sea es un tema que tiene un montón de arista y es muy rico de trabajar porque también interpela y yo vuelvo a interpelar al cuerpo y pensando en la investigación también por ejemplo de Verónica que tiene que ver con la experiencia de migración y como actualmente estamos viviendo procesos migratorios que nos traen cuerpos distintos a nuestro entorno entonces a través de eso también se resignifica nuestra lectura y los textos que antes estaban para un fin se convierten en otro entonces sí es un tema muy rico a mí me me he encontrado con mucho y claro yo estoy jugando me estoy apostando en la tesis a poder trabajar esto desde el texto cierto un poco como borrando quizás o silenciando solo por un momento lo que está fuera para entrarme en el texto porque también en el texto ahí está ese querer significarse como autor a través de las expresiones metapoéticas pero sí totalmente de acuerdo y también recalco mucho como este sistema de mercado y neoliberal también como que nos empuja siempre a la competencia nos empuja un poco lo que decía Lorena a querer un poco demonizar incluso la crítica literaria cierto la crítica literaria como alguien malo o el académico como alguien que está muy arriba entonces no no logra captar y yo creo que no que hay que también saber de dónde vienen esas tensiones así que eso bien muchísimas gracias quisiera también aprovechar que estamos hablando sobre esto que también hablemos un poco sobre estas tensiones que estas tensiones también nosotros como estudiantes también hablamos aparecimos también el tema de la descentralización que el otro día tuvimos un conversatorio súper interesante con dos investigadoras que también nos comentaba entonces quisiera un poco preguntarles a ustedes para que vayamos hablando también desde otras miradas un poco sobre esta tensión el cómo también nos reposicionamos como estudiantes y también desde los distintos espacios ¿no? Sí yo ¿no? Sí Adelante yo veo como dos puntos de descentralización uno que tiene que ver con el territorio cierto que creo que Verónica y yo estamos y bueno y Daniela también que está no sé si ahora estás en por allá por San Antonio ¿no? estamos como hay un punto que hay que tocar con el tema del territorio cierto y como desde el territorio nosotros hacemos investigación literaria y también otro punto está que lo estábamos tocando antes de entrar a la mesa que tenía que ver con los espacios porque también está esto de estar en la escuela muchos de nosotros hemos sido estamos siendo o quizás vamos a ser profesores en el ámbito escolar y también cómo nosotros vamos de alguna manera interactuando con esos dos mundos y lo que vamos aprendiendo en los estudios literarios y en análisis literario lo vamos también transmitiendo a los ambientes escolares siento que también se podrían hablar de esos temas no sé cómo les parece Alejandro quería comentar estaba pensando en muchas cosas al escucharlas creo que son problemas que se han abordado a lo largo de estas jornadas también desde como dijiste tú múltiples perspectivas creo que al menos lo que hemos estado haciendo nosotros como en la jornada los distintos compañeros y compañeras expositoras e expositores es justamente abordar estas problemáticas no desde una sola arista sino que desde aristas diversas que se cruzan verticalmente horizontalmente y eso ayuda también a entender estos conflictos de manera interseccional y ahí recojo parte de las reflexiones que ustedes estaban haciendo compañeras respecto de esta perspectiva feminista de hacerse cargo de la realidad que es transversal es como políticamente transversal recorre todas las esferas y eso propicia también un terreno muy fértil en mi calidad de varón de acercarme a esas dimensiones críticas de también incorporarlas en mis trabajos de abrir no solamente en términos investigativos los problemas que yo estoy abordando sino que también entender mi propia posición mi propio cuerpo frente al lugar que estoy habitando y eso inmediatamente me permite vincularme con les otros ya sea con mis profesores con ustedes que son mis compañeres pero también con los estudiantes las y los y les estudiantes que voy teniendo en el camino y yo creo que eso ayuda también muchísimo a tener una a generar un espacio de reflexión diferente porque no solamente somos estudiantes somos profesores trabajamos en otras pegas me acuerde de una columna que escribió la nona fernández hablando de la revolución del voletariado donde dice que todos estamos finalmente frente a esa precariedad que nos impone el sistema o sea no es algo que nosotros deseemos sino que está ahí entonces hay una palabra que puede sonar muy viciada muchas veces pero que creo que da mucha cuenta grafica bastante bien esta situación que es una lucha una lucha constante que uno tiene que dar y una resistencia desde cuestiones muy cotidianas porque entiendo que dentro de esta lógica capitalista mercantile es difícil tener un proyecto como soñar con esa utopía como yo tal u otros investigadores también como generar un proyecto generar un proyecto que no solamente sea mío como la autoría mía sino que sea un colectivo y eso es lo que a mí también me permite soñar de algún modo me permite como conectarme con mi situación presente con ese tiempo histórico que mencionaba también Diego a propósito de los abusos del pasado no como uno recibe esa herencia pero de algún modo uno tiene que mantenerse firme con esa resistencia con esa idea de lucha dentro de todos los espacios y en el caso personal particular de mi investigación eso yo lo trato de vincular siempre con lo que estoy haciendo en mi práctica como investigador pero también en cómo el teatro me está hablando pensando que si bien hay autorías también dramaturgias direcciones que son bastante reconocidas y hasta la altura algunas muy canónicas siempre el trabajo es colectivo o sea el teatro está como en ese espacio donde estoy obligado a creer en el otro a creer en mi compañero actor compañera actriz en el director en el que ilumina la sala en el público que asiste entonces hay todo un circuito que también me ayuda a entender esa realidad no como una amenaza sino que como un espacio de solidaridad como un espacio colectivo finalmente y ahí recuerdo un comentario que hicieron en el chat creo que fue el mismo Roberto su nombre sí Roberto cuando habla de la lectura Marcela destacaba la experiencia de escritura de las imposiciones a las cuales tenemos que responder nosotros para poder entrar queriendo o no queriendo a ese sistema académico pero también la importancia de la lectura lo que ha significado la explosión también de muchos talleres de lectura de socializar ese conocimiento y una lectura distinta para mí también es estar escuchando este conversatorio y escuchándolo a ustedes porque hay una forma de enseñar y hay una forma de aprender que de algún modo se vuelven como una simbiosis y ahí es donde yo creo que se abre ese espacio de ir pensando al menos en mi campo de estudio como lo teatral como el teatro mismo abre ese espacio para conectar a un público con una obra empezó a sonar los sonidos ambientes de las transmisiones en vivo perdón el teatro muchas veces y sobre todo en lo reciente muchos monólogos están editando ese escenario ¿por qué solamente un actor? ¿por qué solamente una actriz? bueno hay una persona un monólogo se refiere a eso como el habla solitaria del teatro de los actores principalmente que no tienen mucho que decir de la realidad que nos vincula pero al mismo tiempo están construyendo una mirada diferente y desde el caso chileno en particular esa mirada siempre es disidente al menos del teatro político que a mí me interesa y por eso la perspectiva de género me parece vital a mí y fundamental para sostener también todas estas voces porque van cruzando interseccionalmente esos problemas hay una sola actriz un solo actor hay una historia que todos conocemos pero también hay una interpelación a un público a una masa de cuerpos y por eso yo me refería también a esa problemática de no existe el cuerpo ahora se entiende que existe el cuerpo pero somos pixeles en este momento entonces ¿dónde está esa comunicación? ¿dónde queda mi conversación con amigues después de una obra? esa discusión con mis profesores mis compañeros de trabajo entonces ahí es donde yo creo que esa riqueza sigue existiendo pero bajo otra modalidad otra modalidad que no es que sea menor ni nada sino que es otra modalidad que también busca legitimarse frente a esas hablas solitarias como dice que en el teatro no suelen ser voces autoriales que uno las reconoce como una hegemonía sino que justamente son voces disidentes deslegitimadas por el sistema y eso es lo que ocurre también en los encuentros cada viernes y ya a esta altura de lunes a lunes en Plaza Inidad o en otros territorios de habitar esos territorios desde el cuerpo y de ir también contrarrestando la base de estas lógicas que a nadie le agradan porque nos violentan día a día entonces para mí este espacio también es parte de eso claro y efectivamente el contexto actual también nos ha hecho reformularnos repensar y también cambiar de hecho cuando nosotros formulamos estas jornadas y específicamente las mesas de trabajo también fue un desafío tremendo pensar en cómo lo íbamos a hacer cómo íbamos a exponer cómo íbamos a trabajar porque también el estar no estar presentes es muy diferente y también nuestras atenciones están en múltiples cosas en múltiples momentos en muchas cosas a la vez que estamos conversando lo que tú decías Alejandro el ruido de repente no sé se cruza alguien un gato muchas cosas y en ese sentido también fue un tremendo desafío pensar en cómo hablar desde la disciplina misma en este contexto de ahí también nosotros pensamos en conversar más que tal vez en los formatos habituales en los que estábamos acostumbrados a estar cuando íbamos a los congresos y teníamos que leer nuestras ponencias dijimos bueno hagámoslo diferente conversemos miremos aunque sea a partir de la pantalla y tratemos de tener ese diálogo que antes teníamos en el café o teníamos después cuando nos íbamos caminando todos juntos ahora tenemos que también resignificar estos espacios nuevos ¿no? y desde ahí también resignificar nuestras investigaciones pensarlas desde otro modo no sé les abro porque también ustedes han sido parte de de estas jornadas también entonces quisiera que comentaran también algo al respecto Diego pensando en las dificultades en relación al trabajo con mi tesis doctoral que implicó la pandemia yo creo que la más grave o sea en términos estrictamente académicos fue no poder ir a la biblioteca ha sido fue un parto porque por ejemplo no sé ya para acceder a la edición de la colección de archivos del señor presidente tuve que usar esto de Google Books me imagino que se han metido y que están las justo donde estaba la cita clave no estaba así como vista previa comprar el libro cero posibilidades carísimo entonces y ahí quiero a lo mejor voy a hacer un poco un poco amarillo o también en relación a lo que dijo Marcela pero creo que lo que me salvó fueron los papers lo que me salvaron fueron los artículos y sobre todo esta página que yo creo que todos han usado no sé si esto es legal o ilegal si se puede decir pero Sci-Hub fue una maravilla poder acceder a los artículos por medio de esa página y pensaba en eso que también el paper pero el artículo también tiene esa dimensión de una forma de democratizar el conocimiento el acceso al conocimiento dentro de cierto margen más allá de los de las evidentes sombras que tiene la presión que existe sobre los académicos sobre los profesores pero también por ejemplo pensaba que mandé un artículo a una revista y esta semana me llegó como una revisión previa y ahí una persona se dio el tiempo de leer mi trabajo mira te faltó una coma te faltó un artículo te sugiero que incorpores esto y eso creo que quisiera conectarlo con lo que dijo Alejandro que el tema de los espacios colaborativos gratuitamente bueno a lo mejor seguramente esa persona que tiene una hora asignada pero ese tiempo que se dio para retroalimentarme yo lo considero valioso o sea alguien se dio el tiempo de leerme de sugerirme y eso es enriquecedor esa retroalimentación es enriquecedora y también quería destacar el tema del rigor porque por lo menos ese artículo si es que llegara a ver la luz va a haber pasado por lo menos por tres instancias de selección lo cual es valioso creo yo y bueno también esto de la difusión que ahí hay todo un tema con el mercado editorial y como lucran estas empresas como JSTOR Springer pero también tiene como esos aspectos positivos la posibilidad de buscar de trabajar con palabras claves creo que es algo que es digno de ser rescatado también del paper eso quería comentar gracias Diego Daniela a mí me llama la atención o he estado pensando últimamente sobre todo a partir de quizás este segundo semestre luego de no sé el año pasado post estallido social y después pandemia todo eso es un poco quizás contradictorio pensar que quizás cuando antes teníamos todas las herramientas entre comillas para hacer comunidad quizás no lo hacíamos de la forma en la que hoy pienso que me gustaría hacerlo porque claro teníamos quizás el espacio para asistir a jornadas a conversatorios a comunicarnos a formar parte y a construir conocimiento colectivo pero quizás también estaba como muy como muy dormido no sé me da esa sensación un poco como que claro asistíamos a todas estas instancias íbamos a la universidad íbamos a las bibliotecas y todo pero de todas formas creo que quedaba un poco ahí todo en cambio ahora luego de de todos los interrogantes o los cuestionamientos que nos podemos hacer al respecto se dan instancias quizás desde la virtualidad que eso que es algo que que tiene elementos buenos y malos dentro de los buenos destaco mucho el tema de la descentralización pero aún así estamos también pensando en nuevas formas de hacer las cosas incluso y ahí pienso como lo que mencionaba la Vero de cómo de cómo pensamos hacer incluso esta jornada como no no hacerlas del clásico modo necesariamente de de que cada uno lea su ponencia durante 15 minutos y después estar tratando de armar una pregunta que nos relacione a todos pero que en el fondo se estaba se daba de manera como como en la que nadie estaba cuestionando mucho nada de lo que hacía el otro de lo que hacía quizás uno mismo una misma entonces en ese sentido creo que estas instancias nuevas nos han puesto en un lugar que 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 se vuelve bastante incómodo en un principio pero que a la vez creo que nos da herramientas muy muy buenas para que desde aquí podamos podamos armar construir nuestro nuestras investigaciones y nuestras nuestros propósitos en el fondo nuestros objetivos de lo que de pensar realmente como qué queremos y cómo queremos hacerlo entonces creo que eso es un es un buen un buen punto de considerar a la hora de ver el lugar en el que estamos hoy en día considerando lo que acaba de decir Daniela creo que algo que me ha tocado experimentar o de lo que he hecho consciente en estos tiempos pandémicos es de la importancia de la oralidad ¿cierto? como claro antes estábamos escuchando clases íbamos al teatro escuchábamos íbamos a un concierto poético escuchábamos pero ahora creo que la necesidad de tener una habilidad ¿cierto? para escuchar una escucha atenta que nos permita reflexionar es algo que siento que he estado desarrollando durante este tiempo ¿cierto? porque muchos de estos encuentros de conversatorios que han habido también en otra universidad y en otra instancia quedan grabados ¿cierto? se ha generado una biblioteca impresionante de conversaciones y de estudios y de análisis y bueno y muchas veces no tenía tiempo para verlos para sentarme a verlos pero después decía bueno también los puedo escuchar de hecho algunos de estos conversatorios están convirtiendo en podcast según tengo entendido entonces claro que que genial poder acercarse como a la realidad desde eso que creo que la tenía como olvidada de pronto estaba como muy centrada en mirar en lo visual y ahora repensar mi análisis y mi investigación a partir de la escucha ¿cierto? de que los otros estén hablando de estudio literario de análisis y ahí yo ir elaborando y logrando mis propios pensamientos creo que eso es algo que me ha tocado visualizar y que claro muchas de las conversatorias de estas jornadas también los escuché más que los vi y eso creo que es una habilidad ganada al menos en esta o reganada quizás resignificada en esta pandemia sin duda hay una transformación también va a empezar a crecer esta transformación del material estábamos también acostumbrados al papel ahora estamos obligados a lo digital como decía también Diego tenemos esa complicación de ir a la biblioteca entonces ahora tenemos que sí o sí intercambiar el libro en digital escucharnos sin duda hay una transformación pero ya para ir un poco cerrando quisiera primero preguntarles para ir cerrándose un poco de sus propias investigaciones algo que ustedes quisieran comentar más que la experiencia misma de lo que ha significado este proceso sino que también cómo se ha ido transformando no sé si quieren como comentar algo ya para ir terminando considerando también el ejercicio que implica porque todos estamos en diferentes procesos cierto del construir una tesis doctoral hicimos como la espiral completa creo yo y al menos lo que yo experimenté y como aprendizaje fue justamente enfrentarme a estos textos formalizantes de los que hablaba Marcela cierto que de repente quizás la parte negativa del paper y lo hablaba también Lorena Amaro hace un poquito en el conversatorio y Darcy respecto de que este tipo de texto de repente nos norman mucho la escritura y van mermando nuestra creatividad pero también desde otro punto de vista valorar cómo estos textos nos fuerzan a generar un ejercicio de análisis sumamente específico sobre lo que estamos haciendo entonces yo conversaba con mi profe de tesis con Alicia y me decía mira este es un texto altamente formalizante hablando del formulario que nosotros tenemos que completar cierto para entregar nuestro proyecto de tesis que es un formulario con partes con objetivos con metodología y me decía tú tienes que ser precisa porque y también uno tiene que pensar en el que va a leer cierto para que lo entienda bien y se genera toda una dinámica ahí y de revolver al texto de reorganizarlo de reescribirlo y claro y uno va quizás cercenando algunas cosas de repente quizás poéticas quizás más creativas pero que yo de ninguna manera las borré sino que las tomé y las guardé porque porque quizás en otro tipo de texto en otro tipo de experiencia las voy a poder utilizar y las voy a poder desarrollar más cierto y ya creo que ya en el proceso de tesis no sé si si Diego va a tener esa experiencia hay un poco más también de libertad de poder desarrollar tu estilo de escritura y tú pero al menos lo que yo experimenté en este formulario cierto proyecto de tesis fue justamente un ejercicio súper potente de síntesis y también junto con eso de ser muy específica y manejar muy bien los temas que yo tenía que trabajar pero también es un ejercicio valoro ese ejercicio a pesar de que muchas veces puede cortarnos la creatividad sí la verdad es que es un ejercicio bastante complejo tiene muchos muchos momentos también y eso también es interesante de esta mesa y es lo interesante también de todos estos trabajos de todas las exposiciones porque por lo que hablábamos estamos todos en distintos procesos por ejemplo con Daniela compartimos el mismo año somos de la misma generación pero estamos en distintos procesos las dos entonces Diego por su parte está terminando que es como lo que todos en algún momento como que queremos llegar Marcela Alejandro están en su primer año Olga va un año más antes que nosotras con Daniela entonces han sido todos procesos y hemos todos vivido esto de manera muy diferente también estamos haciendo proyectos estamos intentando armar ideas con todo también lo que significa estar en este nuevo espacio en la casa haciendo múltiples otras cosas con más gente ha sido como todo diferente y por eso también les preguntaba un poco desde su propia experiencia como estudiantes porque me parece que desde nuestras distintas perspectivas también nos podemos aportar a nosotros mismos creo que también esta crisis estos tiempos de crisis también han tenido su lado positivo también hemos reconocido que necesitamos del otro necesitamos del contacto y por eso también les preguntaba desde su propia experiencia si Diego si Diego yo creo que lo que más digamos que cambió en mí como a propósito de la tesis fue como desdramatizarla un poco es una instancia importante es un texto que pretende ser un aporte pero tampoco tiene por qué ser el texto definitivo el texto que va a definir mi carrera académica la idea es que sea un aporte que sea hecho con honestidad respetando las fuentes que haya un esfuerzo por ahondar en ciertos aspectos por enriquecer los límites del conocimiento pero también de dramatizarla un poco si no no es la obra que va a revolucionar los estudios literarios o bueno ojalá que sí la mía no lo va a ser definitivamente y no pasa nada con eso o sea no pasa nada de seguro que alguien le va a servir por último va a servir como mal ejemplo ya listo pero yo creo que eso fue lo que lo más como de dramatizar un poco lo académico eso como que lo que más me que fue lo que me permitió terminarla eso gracias Diego no sé si alguien más quiere opinar para ir cerrando sí Alejandro algo muy cortito también en virtud del tiempo es que bueno esa experiencia yo creo que son tan distintas entre cada uno de nosotros porque estamos en investigaciones diferentes pero creo que hay algo que nos logra vincular mucho y que tiene que ver con pensar nuestros trabajos también políticamente ahora no la investigación política dentro del trabajo sino que pensar nuestra labor políticamente o sea desde una cuestión muy básica que es cómo nos interrelacionamos y yo creo que ahí es donde está de nuevo ese vínculo que se ha rescatado transversalmente en esta jornada de solidarizar en el mejor sentido de la palabra no como abrir puentes que comuniquen estas distintas investigaciones pero no para dar cuenta de la investigación misma sino que para hablar acerca de los procesos entender también esto políticamente como estamos acá qué sentido tiene ser lo que yo estoy haciendo ahora y tiene mucho sentido cuando lo estamos compartiendo y nos vinculamos más allá de que esté estudiando Caribe Daniela la mujer asalariada Olga la meta poética y yo estoy con teatro y Marcela está con esto que ha sido llamada también en parte la tiranía del fe pero lo que nos hablaba Diego recién yo creo que ahí hay una visión también en común que nos permite seguir avanzando como crear un camino diferente frente a esa realidad tratando de amarrarlo de nuevo con la mesa que la realidad que se comienza a abrir ahora y ahí es donde hay una transformación también como mencionabas tú Verónica está dada por la materialidad de esa realidad como estar luchando en contra del espacio académico institucionalizado hegemónico que legitima algunas cosas y no otras por otro lado tenemos tres trabajos distintos labores diferentes entonces también esa manera como de irse reunificando frente a esa realidad no amenazadora ni amenazante sino que más bien como una realidad que se comparte que se busca apañe que es una palabra que a mí me gusta mucho permite generar estas instancias de comunicación y que se haga un circuito donde sus partes no están disputando un lugar y yo creo que eso me parece también sintomático de los conflictos políticos que se viven día a día en la calle desde siempre pero con mayor evidencia desde el 18 de octubre que no hay no hay un lugar donde alguien diga este es el centro sino que es una cuestión que se va unificando a poco se va rearticulando también y eso da vida ¿no? da vida y da cuenta de cómo se va entendiendo la realidad actualmente no es algo unitario y ahí creo que es donde está la lucha más poderosa de nosotros también de cómo conectarnos con esa otra realidad que ha sido de algún modo por distintas circunstancias ya no solamente a conciencia voluntaria de cuerpo académico por ejemplo sino que se ha visto enclaustrada como cerrada a una institucionalidad en vez de abrirlo y creo que ese camino nosotros lo seguimos trabajando de muchas otras generaciones que han hecho esa lucha también ¿no? como reconocer que hay un espacio que poco a poco se ha ido abriendo y que nosotros formamos parte de esa gran cadena ¿no? como de ir abriendo ir abriendo y cuestionando también ir cuestionando a nosotros mismos en nuestra propia práctica Sí y en ese sentido yo también pienso a partir de todo lo que hemos estado hablando en la posibilidad de establecer en el fondo conexiones genuinas entre nosotros y y con quienes podamos en ese sentido partiendo partiendo en algo que también hemos hablado en algún momento de la desconexión que existe entre nosotros mismos como estudiantes de doctorado que tanto sabemos lo que están haciendo nuestros compañeros y si si ni siquiera sobre todo ahora considerando que no nos hemos podido ver es muy difícil saber en qué está trabajando el otro la otra y si entre nosotros mismos no nos conocemos nuestros trabajos y no hay un interés tampoco por conocerlo se vuelve se pierde un poco el sentido todo lo que hacemos en el fondo es estar estar encerrados en en nuestras propias investigaciones sin considerar el contexto en el que vivimos y eso es es un poco peligroso me parece y y en ese mismo sentido claro si hay una desconexión entre nosotros mismos más aún lo hay la hay con con nuestros compañeros de otras universidades con saber cuál es el panorama que existe dentro del que nosotros también nos insertamos entonces desde ahí también creo que se abren ventanas interesantes como de intentar conectar y independiente de eso también pensar las formas en las que podemos salir de de este lugar salir de salir de la academia dar cuenta de de otras formas de 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 dar a conocer lo que sabemos o de incluso de relacionarnos de compartir de apropiarse o de o de reconectar con otros espacios y también pienso como última idea en la en la posibilidad de de darle un sentido un poco con lo que decía Diego como destramatizar la instancia quizás en la que estamos pero fuera de eso dar cuenta de un disfrute de lo que hacemos que también es algo que comentamos me parece en un momento como la academia en cierto modo impulca un poco que 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 estos procesos tienen que costar hay que esforzarse de de sobremanera y y lo complejo que resulta sobre todo escribir una una tesis en la instancia en la que estemos para también verle el sentido más allá del sufrimiento que que creo que no 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 escapa de pero que también puede ser puede tener como otra vuelta entonces desde ahí también creo que hay hay varias cosas que que pensar al respecto y sin duda el contexto tanto del estallido como de la pandemia nos ha hecho de alguna manera a frenar no a mirarnos un poco en lo que estábamos haciendo que de repente estábamos tan concentrados tan acelerados que no sabíamos lo que hacía el otro en realidad nunca solidarizamos con la realidad del otro también y creo que de alguna manera tanto en términos académicos como sociales todo este contexto nos ha obligado a mirar a detenernos un poco y también pensando en que a través de estas pantallas si bien nos estamos mirando solo el rostro también atrás está nuestra vida entera está en nuestros espacios está toda nuestra vulnerabilidad aquí aquí estos somos nosotros y en ese sentido también creo que es muy interesante mirar el ejercicio que hacemos cada día nosotros también como estudiantes como también parte o que vamos a ser parte también de la academia del ejercicio literario también nos permite mirar la literatura desde otra manera y mirarnos a nosotros mismos también para ir cerrando les quiero agradecer muchísimo quisiera darle un minuto si alguien quiere dar un último comentario y ya para cerrar la mesa yo para cerrar sí creo bueno concuerdo absolutamente con la idea de comunidad creo que se cierra finalmente ya sea por las autorías ya sea por lo que estamos conversando la idea de comunidad y en ese sentido pensar también desde lo que yo expuse que claro concuerdo plenamente en que la idea no es la idea es tratar también de cómo armonizamos este saber específico este saber construir un paper este saber este buscar la rigurosidad esto de no ser las hermanas menores de las ciencias no es cierto de entender que generamos conocimiento y que el conocimiento no es igual a ciencia pero que tenemos nuestra especificidad cómo logramos eso no es cierto por eso decía yo que la crítica por la crítica del paper que pasó a partir del artículo de Santos Jersey que ya me parece una crítica antigua y desactualizada para unas humanidades que necesitan igual una validación epistémica de todas maneras entonces cómo combinamos eso con la cuestión social con la cuestión política con abrir la academia cómo formamos comunidad y cómo en esa comunidad estamos nosotros los investigadores pero también bueno algunos somos investigadores y docentes de colegios cómo también armamos comunidad con una serie de otros actores que tienen que ver con la literatura sobre las humanidades entonces están esas dos cosas en tensión entonces en ese sentido me parece que esa es como la moraleja o la conclusión que uno saca no es cierto conversando todos estos temas y que la idea de comunidad finalmente es la que nos convoca solo una cosa muy cortita pensaba cuando Diego exponía el tema del infierno y de cómo se excava no es cierto y se vuelve a encontrar como este pasado los muertos etcétera en el fondo un mirar con el estallido y la crisis nos dimos cuenta no es cierto que no íbamos bueno algunos lo entuíamos la Olga decía las autoridades no leen si leyeran se lo han dado cuenta cómo no íbamos para adelante así como caballos locos sino que en el fondo excavando la crisis nos hace excavar y ir encontrando no es cierto los fundamentos de una modernidad o de un sistema no es cierto que son bastante podridos entonces también esa idea del infierno esa idea que planteaba Diego me hacía pensar en cómo nosotros en la crisis estamos excavando y estamos encontrando no es cierto los fundamentos de algo que no estaba funcionando desde la humanidad lo intuíamos pero ahora es importante conversarlo y abrirlo a todas partes eso muchas gracias muchas gracias muchas gracias Marcela claro que sí tenemos que que repensar ¿no? ¿hay alguien más que quiera cerrar? ¿no? estaríamos conversando mucho rato más pero tenemos que cerrar la mesa les quiero agradecer muchísimo por este espacio por abrir también un poco el trabajo individual esto que cada uno hace en el día a día ya sea con sufrimiento con nuestros proyectos pero también abrir parte de lo que nosotros pensamos de lo que nosotros creemos y también de lo que hemos vivido durante este periodo ¿no? y para terminar quisiera y también para terminar la jornada hoy cierran las jornadas quisiera agradecer a todos y a todas quienes fueron parte de estas jornadas doctorales que se desarrollaron durante todo el mes de noviembre en primer lugar quisiera agradecer a Ignacio Álvarez que es el coordinador del programa quien nos impulsó de alguna manera a crear este espacio también quisiera agradecer a todos los invitados que estuvieron en los conversatorios Joaquín Trujillo que es parte de nuestro programa a la profesora Lucía Stetcher a Thomas Rode a Claire Mercier a Fernanda Moraga Lorena Amaro y Darcy Dol que estuvieron hoy por la mañana por el tiempo la disposición inmediata que tuvieron todos ellos para participar y trabajar con nosotros también agradecer a los estudiantes del programa doctorado en literatura de la Universidad de Playa Ancha y de la Pontificia Universidad Católica a los coordenadores y profesores porque facilitaron también el encuentro con sus estudiantes a Cristian Vergara y Álvaro González que forman parte de la Dirección de Extensión y Comunicación de la Facultad de Filosofía y Humanidades por permitir la transmisión de esta jornada por apoyarnos también en esta actividad quisiera agradecer también de manera muy especial a la Comisión Organizadora que está conformada por Olga Muñoz Macarena Mallea Daniela Amalgo Alejandro Palma Alejandra León Juvenal bueno y yo también por hacer posible esta jornada en estos turbulentos tiempos y finalmente quiero agradecer a todos y a todas quienes nos acompañaron cada semana a través de las transmisiones esperamos que todas las actividades que se desarrollaron durante esta jornada hayan sido un aporte tanto para sus trabajos como para el quehacer diario ¿no? a sus investigaciones literarias quiero agradecerles infinitamente a todos y mandarles un abrazo y esperamos reencontrarnos en las jornadas doctorales 2021 ¿sí? muchas gracias que estén todos muy bien muchas gracias saludos a todos chao bien bien cuídense buen fin de semana chao buen fin de semana chao